Con qué tranquilidad Aguilar dice que el problema es porque no se les apapacha, ponlo. La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xochitl le promete a todo el país. Un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad. Pienso que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay. Por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales, que es que es, te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Esa, ese impudor, ese descaro, esa extorsión, no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura, en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. Ese es el fondo del asunto. ¿Qué pasaba? Profundizando un poco sobre esto. Pues sí podían financiar la ley de Herodes, que no sé si la financió el gobierno, o cualquier película crítica, o desenlatar, rojo amanecer. Sí, 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 pero cuando la revista de Aguilar hizo un cuestionamiento a Salinas o a Cedillo, pero además cómo comparar, cómo comparar el que nos permitieron ver rojo amanecer cuando apabullaba Televisa, cuando Emilio Azcárraga, en paz de cáncer, decía que era soldado del presidente, pero ahora ni siquiera eso, no hay ningún equilibrio, nada, 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 nada. Si no fuese por las benditas redes sociales, por muchos de ustedes y millones de mexicanos, ya no se hubiese destruido políticamente, pero es nada más para contestar. Claro, podían traer a Vargas Llosa y les podían decir aquí, Vargas Llosa, que el PRI era la dictadura perfecta. Claro, se tenía que ir en la madrugada porque les disgustaba, pero podían traerlo. Bueno, aquí no se le niega a nadie, vienen, aquí ya vino, tengo entendido que ya vino Milet, ¿no? Aquí, pero… Antes, sí. Sí, y vinieron todos los… el bloque de derecha del mundo, creo que estuvo Abascal también, ¿no? Sí, claro. Y no hubo ningún problema, pueden venir sin ningún problema, los invitaron de un partido, ¿no? Sí, bueno, al Senado Abascal lo invitó el PAN. Entonces, aquí no tenemos ningún problema, pero a mí me gusta esa sinceridad, es que nos atendían bien, nos apapachaban, pues ahora no, porque se apapacha a todos, a todos. Y decir de Aguilar Camin, nada más para la memoria colectiva, que pues él incluso le mandaba cartas a Salinas de Gortari para decirle que sus finanzas andaban mal y que le dieran más dinero de la partida secreta y todo eso está documentado con los cheques y las cartas, Contralínea lo ha publicado y también pues que eso revela la apropiación del dinero del pueblo, que hacían esta cúpula que se crea además monopolio de la intelectualidad. Nada más para cerrar este tema, presidente, también en Contralínea revisamos cómo está actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial de la Federación en torno al proceso electoral. Además de estas 74 leyes y reformas que echaron abajo, también hay que decir que hay cinco hechos que retratan de cuerpo entero el sesgo que tiene este Poder Judicial. El primero de ellos tiene que ver con esta declaración que hizo el 28 de agosto de 2023 Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, de que si el legislativo no les asignaba el dinero que ellos estaban pidiendo, una millonada por supuesto, pues entonces no iba a haber una transmisión de poder pacífica ni democrática en México en 2024, ese es el primer hecho importante. El segundo de ellos es la cena que reveló el diario Milenio, ocurrida el 12 de diciembre del año pasado, en la cual se reunió con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Día de la Virgen de Guadalupe, además también como paréntesis, con el presidente del PRI, Alito Moreno y con… esto ocurrió en la casa de otro ministro, González Alcántara Carranca, ese segundo hecho que evidentemente se enmarca en el proceso electoral que había arrancado el 7 de septiembre. Tercer hecho es la liberación de actores importantes en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, el ex procurador Murillo Karam y también los ocho militares y también la liberación de presuntos criminales del mundo del crimen organizado, así como de delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué es importante esto? Justamente porque contribuye a desestabilizar la vida pública, por una parte con protestas sociales y por otra con todo el tema de la criminalidad, de la violencia extrema que se ejerce contra el pueblo de México y nada más por citar un ejemplo, el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues fue recientemente liberado por el Poder Judicial de la Federación, ese es el tercer hecho. Cuarto hecho, el expediente que abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directamente el Consejo de la Judicatura, en contra del exministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum y que evidentemente tiene fines políticos. Y el último hecho, pues que se consintiera que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieran con Xochitl Galvez a 18 días de la jornada electoral, justamente para que se impulse esta idea de que hay una elección de Estado, de que no hay piso parejo, etcétera, nada más para cerrar este tema.